Vamos a imaginar esta situación. Vives en Madrid y te vas a comprar una casa en San Francisco. La casa vale 1.300.000 dólares. ¿Qué viene primero? ¿Tú haciendo el pago o el dueño dándote las llaves? Si pagas tú primero, es probable que el dueño te haya estafado y ni siquiera exista la casa. Recuerda que estás a miles de kilómetros de distancia. Nunca os habéis visto las caras. Y créeme, no serás ni el primero ni el último al que engañan por Internet. Por ridículo que os parezca, este es uno de los problemas más complicados que existen en economía. Y ya sé lo que os estaréis preguntando ¿Pero todo esto qué tiene que ver con Bitcoin, las criptomonedas o el blockchain? Pues ahora mismo lo vamos a ver. A estas alturas, ya todos hemos oído hablar de Bitcoin. Es más, seguro que alguno de vosotros también conoce otras criptodivisas como Ethereum, Litecoin o Ripple. Y si habéis profundizado un poquito más en la materia, seguro que también estáis familiarizados con otra palabrota impronunciable. El blockchain. Para muchos, este mundo de las criptodivisas es la revolución definitiva que acabará con los estados, los gobiernos y los bancos. Para otros, no es más que una burbuja financiera que sólo sirve para que los mafiosos y los terroristas puedan esconder su fortuna. Por desgracia, la realidad es mucho menos espectacular que todo eso. Una plataforma de intercambio de Bitcoin alcanza un acuerdo con el banco Barclays para las transacciones en Reino Unido Y esperad un momento, porque si pensabais que esto de las criptodivisas no es más que una estrategia para evitar pagar impuestos, creo que también tengo noticias para vosotros. ¿El municipio suizo de Chiaso va a permitir a sus residentes que paguen sus impuestos en Bitcoin? Vamos a empezar por el principio. Blockchain. Blockchain es una tecnología. Una tecnología como puede ser el intercambio de archivos P2P o la realidad virtual. Como todas las tecnologías, se puede utilizar para muchas cosas distintas. Una de ellas son las criptodivisas. Y dentro de las criptodivisas, la más conocida es el Bitcoin. Pero no es la única ni de lejos. Mucha gente piensa que estas nuevas monedas vienen a sustituir al dinero de curso legal. Es decir, los euros, los dólares, los pesos mexicanos o lo que sea. Pero no tiene por qué ser así. En realidad, estas criptodivisas pueden servir para muchas otras cosas. Hoy vamos a ver algunas de ellas. Pero la gran pregunta que ahora nos hacemos es ¿Qué es eso del blockchain? ¿Para qué sirve? Y lo que es más importante ¿Por qué algunos bancos lo están empezando a utilizar? Hoy vamos a responder a estas preguntas pero antes… vamos a ver un poco de historia. ¿Para qué sirve el blockchain? Para que os hagáis una idea, Bitcoin nació en el año 2009. Sin embargo, la tecnología en la que está basado, el dichoso blockchain se inventó en el año 1991. Vamos a ver cómo funciona este sistema sin siquiera mencionar el Bitcoin porque es importante que entendamos que blockchain sirve para muchas otras cosas. Y como es un tema complicado, voy a usar esta pizarra que me he comprado gracias a vuestras aportaciones en Patreon. Así que, muchísimas gracias a todos los que nos apoyáis. Volvamos al ejemplo de la casa en San Francisco. Esa que valía 1.300.000 dólares. Para poderla comprar, tú has firmado un contrato con el dueño. ¿Pero cómo te aseguras de que lo va a cumplir? ¿Cómo sabes que ese señor es el auténtico propietario? ¿Cómo sabes, a ciencia cierta, que la casa existe si nunca la has visto? Para eso, usamos un intermediario que verifica que todo es correcto. En este caso, hablaríamos de un notario que verifique que la casa existe, el dueño es quien dice ser y está dispuesto a darnos las llaves de la casa cuando reciba nuestro dinero. Este es el funcionamiento clásico de cualquier contrato. Y tiene varios problemas. Para empezar, muchos intermediarios significa muchas comisiones que pagar y mucho tiempo que perdemos cada vez que el notario, la agencia inmobiliaria o cualquier otro quiera verificar alguna de las partes del contrato. Pero, sobre todo, el mayor problema es que si alguien pudiera hackear el ordenador de él o los intermediarios, puede modificar los términos del contrato. Es decir, que es un método que funciona pero que se puede mejorar. Y aquí es cuando entra blockchain. En este caso, en lugar de usar un contrato normal, podríamos usar lo que se llama un contrato inteligente. Es decir, un mini programa informático que se ejecuta de forma automática cuando ocurren ciertas cosas. Por ejemplo, en este caso, podríamos dejar nuestro 1.300.000 dólares en una cuenta especial. En el mismo momento en el que abrimos la puerta de nuestra casa en San Francisco, hay un sensor que nos detecta y ¡pum! El contrato inteligente le mandaría el dinero al antiguo propietario. ¿Que resulta que la llave no encaja en la cerradura porque nos han estafado? Pues no hay problema. El contrato nunca ejecutará esa transacción. Pero vale ¿Y quién validaría que todo esto se cumpla tal y como está escrito? Pues bien, ya no hay un intermediario. Ya no hace falta ningún notario. En su lugar tenemos una red. Una red compuesta por todos los miembros de la blockchain que utilicemos. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Propi que precisamente se dedica a ofrecer compraventa de casas mediante blockchain. Pues bien, en este caso, todos los vendedores y compradores de casas que usan esta plataforma serían un nodo en esta red. Y por si alguno lo está pensando, la respuesta es no. Ninguna empresa nos ha pagado por hacer este vídeo pero ya sabéis que la mejor forma de explicar una cosa es con ejemplos reales. Por eso, a veces no queda otro remedio que dar nombres de empresas. Pues bien, la gran innovación de blockchain es que todos estos usuarios van a tener automáticamente una copia de nuestro contrato. De esta forma, cualquiera de ellos lo puede verificar. Pero no sólo eso. Este contrato se va a quedar almacenado para siempre en lo que se conoce como un bloque. Y este bloque, a la vez, va a formar parte de una cadena de bloques que es inmutable. Y de ahí viene el nombre de blockchain. Es decir, que si algún hacker de estos que salen en las películas de espías quisiera modificar nuestro contrato, tendría que entrar a la vez, es decir, en el mismo momento, a todos los ordenadores de todos los miembros de la blockchain. Y claro, eso es bastante más difícil que entrar en un único ordenador de un notario, por mucha seguridad que quiera tener. Y ahora os preguntaréis ¿Entonces, si yo entro a formar parte de una blockchain, ¿automáticamente tendré todos los registros de todas las transacciones que se hagan dentro de esa red? Y la respuesta es sí. De hecho, si quisierais tener Bitcoin, os tendríais que descargar toda la blockchain que ya tiene más de 160 GB. Pero esperad un momento, que ya os estoy escuchando alguno. Ponseca que yo tengo un monedero digital de Bitcoin y no me he tenido que bajar esos 160 gigas de los que hablas con los registros de todas las transacciones. Pues claro que sí, claro que lo puedes tener. Porque en tu caso, querido amigo, lo que te has bajado es una cosa que se llama Monedero Ligero. Es decir, que hay una persona que sí se ha bajado esos 160 gigas de memoria y que ahora te permite a ti que utilices Bitcoin a través de su servidor. Dicho esto, blockchain se está utilizando ya para toda clase de cosas. Como ya habéis visto, hay páginas web que ofrecen comprar casas en el extranjero a través de contratos inteligentes. Pero también hay servicios de hosting para páginas web que, en lugar de almacenar los datos en un único servidor, los almacenan en una blockchain. Es decir, que hay varios ordenadores conectados a una red y todos ellos tendrían una copia de la página web. Pero vale, ya hemos explicado lo que es blockchain. Pero hay una segunda parte del vídeo. ¿Qué tienen que ver los bancos con toda esta historia? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Adaptarse o morir Si hay algo capaz de generar toda clase de rumores, noticias contradictorias y teorías de la conspiración son las criptodivisas. Basta con que pongáis en Google el nombre de cualquier empresa conocida seguido de la palabra cryptocurrency y os saldrá algún blog donde dicen que tal compañía quiere tener su propia criptomoneda. O todo lo contrario. O que sí y que no a la vez. Lo cierto es que es prácticamente imposible distinguir el rumor de lo que no lo es. Y esto, por cierto, es un aviso para todos los que queráis invertir vuestro dinero en este mundo. Tened mucho cuidado, porque hay mucha información contradictoria. El que avisa no es traidor. Sin embargo, después de contrastar y hasta de hablar con las propias fuentes, hay ciertas noticias que sí podemos corroborar que son ciertas. Por ejemplo, esta. BBVA e Indra realizan el primer préstamo corporativo sobre tecnología blockchain del mundo En este caso, Indra es una empresa de ingeniería española y el BBVA es uno de los bancos más grandes de España. La idea es muy parecida a lo que veíamos con el ejemplo de la Casa de San Francisco. BBVA firma un contrato con Indra y todos los miembros de la blockchain tendrán una copia de ese contrato. ¿Y qué ventajas puede tener esto? Pues, por ejemplo, evitaría que se desviara dinero para cosas que no están en el presupuesto. Por ejemplo, podría darse un caso de que un directivo de Indra quisiera inflar los costes de construcción de un nuevo edificio de oficinas para poderse llevar una parte a su bolsillo. Pero si tenemos un contrato inteligente y todo el mundo tiene una copia inmutable del mismo, es mucho más complicado. Es decir, que tanto el banco como la empresa se estarían protegiendo de sí mismos y de sus propios directivos. Pero no hablamos sólo de préstamos. Como hemos dicho, las utilidades de blockchain van mucho más allá. Y por lo visto, los bancos españoles están bastante adelantados en este tema. Aquí tenéis otro ejemplo. Santander lanza en 4 países el primer servicio de transferencias internacionales con blockchain En este caso, volvemos a hablar de quitar intermediarios. Cada vez que hacemos una transferencia internacional, tenemos a muchísimos bancos que ejercen de intermediarios. Por ejemplo, si tú le quieres mandar 1000 euros a un amigo, alguien tiene que comprobar que efectivamente tú tienes 1000 euros menos y tu amigo tiene 1000 euros más. Pero cuando esta transferencia es de un país a otro y entre medias hay que hacer un cambio de divisa, la lista de intermediarios puede ser interminable. Empresas como Ripple ofrecen tecnología para poder hacer todo esto de una forma mucho más rápida y automatizada. Por ejemplo, en este caso concreto, el Banco Santander va a poder hacer transacciones internacionales de un día para otro. Tanto el Santander como el BBVA llevan años invirtiendo en empresas de criptomonedas. Y existen toda clase de redes de blockchain donde forman parte los principales bancos de Europa, desde WeTrade hasta la española Alastria. ¿Qué futuro pueden tener estos proyectos? No se sabe. Pero está claro que existe un interés claro por parte de los bancos tradicionales para no quedarse atrás. Pero ya sé lo que estáis pensando. Hasta el momento solamente hemos hablado de transacciones más rápidas, contratos más seguros, en fin, nada emocionante. ¿Dónde está esa supuesta revolución que va a cambiar el mundo? Pues de eso hablaremos en un próximo vídeo. Porque creedme, hay una revolución, pero de eso vamos a hablar en las próximas semanas. Así que no olvidéis suscribiros a VisualPolitik para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Mientras tanto, os dejo con esta pregunta. Hasta ahora hemos hablado de bancos que utilizan blockchain para sus operaciones. Pero ¿y qué pasa con las criptodivisas? Sí, es cierto que Barclays está empezando a dar servicios en Bitcoin. Pero ¿llegará a utilizarlo de forma habitual? ¿Llegaremos a ver a los bancos tradicionales? ¿Utilizar criptodivisas como base para ofrecer otro tipo de servicios? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Antes de despedirme, me gustaría daros las gracias a todos los que nos estáis apoyando en Patreon. Ya somos más de 800 personas y en poco tiempo llegaremos a nuestro segundo objetivo, que será tener nuestra propia página web. Si queréis colaborar de forma activa con VisualPolitik, podéis entrar en nuestra página de Patreon haciendo clic en este enlace. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like, compartidlo con vuestros amigos y, como siempre, un abrazo y hasta pronto.